Ya tengo 75 cambios de iOS, novedades bien ocultas en iOS. Estoy súper emocionado haciendo este video, pero me acaba de llegar la noticia de que iOS 16 Beta 2, vamos a buscarlo aquí, Beta 2 ha sido lanzado. Pero mírenlo aquí, dice que es una versión que mejora los errores y yo he tenido muchos, muchos errores, pero no vi necesario hacer un video quejándome de los errores porque, no sé, ¿qué ustedes dicen? ¿Debí de hacer uno o no? Porque ya esos errores, yo espero que Apple lo cambie aquí. Como por ejemplo, AirDrop no me estaba funcionando. Aplicaciones se me cerraban. Errores en lo que es el lag screen y las pantallas. O sea, yo he tenido varios errores. No grabes así de que, uy, no puedo usar mi teléfono. Pero sí. Así que vamos a instalarlo aquí. Storage. Tengo el teléfono lleno. Vamos a borrar unas cuantas cositas. Automatic Update. Y aquí, this update no puede ser instalado. Requiere 8.85 GB disponible. Pero pesa solamente 1.83, pero necesita 8.85. Video de cómo instalar iOS 16 en la descripción. Vamos a ver si aquí vemos qué nuevo hay, aunque van a salir muchas noticias. Overview, the pointer won't be aquí. Problemas de accesibilidad. Míralo ahí, AirPlay. No, AirPlay no. ¿Cómo es? Airdrop. Es que no me funcionaba. Sniper, when returning the result, blah, 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 blah. Reinstalling the app can fail. Reinstalar una aplicación. Problemas con la transparencia. Todo esto. Apple ID, authentication, R-key, backup features. O sea, CarPlay, Clack, Core Graphics. Nada de AirDrop. Emojis. Emojis fallaban. Aquí está toda la lista de todos los fallos. Pero como les dije, para mí, los que yo tenía eran muy pequeños. De verdad, para ser nombrado. Pero miren aquí, es una lista grande. Así que si usted tiene iOS 16 o si usted ya lo quiere instalar en la segunda beta, por lo general, se arreglan muchos errores. Pero son como que errores técnicos, ¿ok? Cuando usaba el Apple TV, remote, control de widget, using the side button for city, might stop working. Y se reiniciaba el teléfono. O sea, si usted quiere la lista completa, aquí está. Resolve. Vaina, problema, problema, problema. Es mucho los problemas. Pero como digo, no es que estoy atacando a Apple. Son problemas pequeños, ¿ok? Porque la idea de esta versión es para que los developers lo usemos y les digamos a Apple de los errores. Ahora sí, borré todo. Me dice aquí, download and install. Clave. Y volvemos cuando vuelva. Pero yo creo que no hay nada así. Esto es solamente el anuncio y de que esa gente que estaba esperando por beta 2 lo puede hacer ahora. Bueno, señores, ya subió. Se tardó un tiempito. Nada así de que tú digas, wow, se tardó mucho. Pero como pueden ver, el fondo negro todavía tengo un error con ese perfil. Primero, ya sí puedo confirmarles que me repararon el airdrop. No lo he podido usar. Ahora sí lo repararon. No le quise hacer video porque no lo vi, pero ya mandé mi primera foto. Tenía años que no enviaba una foto desde que subí iOS 16. Ya ahí ustedes escucharon de que sí se envió la foto y ahí ya llegó. Pero a ver si se quedará grabando. Aquí, fíjense, yo estoy aquí y yo pongo esa foto de Nico. Y me da error ese. Si pongo otro, déjame ver. Ahí no tengo error. Ok, pero en una foto. Ah, pero yo puedo entrar por aquí. Wallpaper o lag screen. ¿Dónde está? Home screen. No me ponga, no me ponga, no me ponga. Customize. Tú ves, se queda Nico ahí. Entonces yo vengo. Customize the current wallpaper. Es el que yo quiero poner. ¿Verdad? Voy a poner así. Pum. Y. No me. Espérate. Vamos a ponerlo aquí también. ¿Ven el error que hay? Customize wallpaper. Ves, yo puse a Nico aquí atrás. Y no me está tomando esa foto. Ves, no se cambia. Si la cambio desde afuera, lo único que no quiero que se pare la grabación, sucede lo mismo. Mira, si yo hago así, se va para la grabación, no se cambia la foto, ven. No se cambió la foto. Si yo entro y pongo la de Nico, la pongo. Ahí está. Trato de ingresar. Ahí funciona, pero con una barra negra al lado. Eso es un pequeñito error. No es que se vuelvan locos con eso, pero ya estamos iOS 16 beta. Y tengo que decirlo, es una de las más estables. Ok, pero como quiera va a tener errores porque es una versión beta. Para eso es que la hacen. Pero es una de las versiones beta más estables que yo he probado. Marcianotech, cierra sección.